Buenas noches amigas y amigos de la Mula Televisión, bienvenidos, soy Gio Infante y esto es Conducting Propia. Esta semana los revocadores de la alcaldesa Susana Villarán se han quitado la máscara. No solamente tenemos la homofobia de Marco Turrio, de Marco Turbio Gutiérrez, que es en realidad del muñeco de ventriloco de Castañeda Alosio y de los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica que desean volver a tomar el municipio de Lima. También se ha clarificado quiénes son los evangélicos, entre comillas, que están detrás de esta revocatoria. La semana pasada vimos un tuit de Rafael Goto, que creo tenemos en archivo, sobre cómo en realidad un sector de la Iglesia Evangélica, ese tuit, sobre cómo un sector de la Iglesia Evangélica, el sector más progresista, desconoce a Ciprofam y a los aliados de Marco Turbio. Rafael Goto Silva, del Centro Evangélico de Promoción Social, señaló hace un par de semanas que Marco Turbio se unió con Ciprofam, una organización fundamentalista que no representa a los evangélicos del país. Y en respuesta, este domingo apareció otro tuit, esta vez de quien está en realidad dirigiendo Ciprofam, de el también pastor evangélico Linares, que señalaba muy sociable él, estamos celebrando en un chifa los amigos y el equipo revocador, el cumple de mi amigo Marco Tulio Gutiérrez. Dios lo siga bendiciendo. ¿Quién es José Linares? José Linares Serrón es un pastor evangélico fundamentalista, director del Centro Internacional de Promoción de la Familia Ciprofam, que tumbó la ley contra los crímenes de odio en el Congreso del año 2010, que estuvo detrás del lobby neoconservador que convenció al partido a prisa peruano de retirar los votos de apoyo a esta ley y que logró promulgar la ley de libertad religiosa. Y uno por el título podría decir, pero qué genial, un país como el nuestro, tan de avanzada, democrático, la perla del Pacífico requiere tener libertad religiosa para el conjunto de ciudadanas y de ciudadanos. Sin embargo, algo no era tan bonito como se vendía. La supuesta ley de libertad prorreligiosa era, en realidad, una ley que extiende el conjunto de gollerías que tiene la Iglesia Católica por el Concordato a todas las iglesias que cumplan una serie mínima de requisitos. Es decir, no convierte al Perú en un Estado laico, sino en un Estado pluriconfesional. Y en medio de todas estas perlas de Ciprofam, los evangélicos que se sientan con el gobierno para definir las políticas de derechos de humanos en nuestro país, han hablado fuerte y claro. Este domingo hubo un reportaje en RMP y hay un extracto, hay algunos testimonios que vale la pena escuchar muy cuidadosamente. ¿Testimonios de quiénes? De quien dirige a la representación política de los evangélicos en el país, es decir, el Concilio Nacional Evangélico. Vamos con el video. ...en montar imágenes ficticias y frases sobre la realidad para crear un escenario distorsionado. Ciprofam publicita en su cuenta de Facebook este afiche en el que la comuna limeña ha sido convertida por Villarán en Sodoma y Gomorra, y en el que advierten que en el año 2013 se va a concretar la municipalización gay de la educación. Una mirada muy fundamentalista, ¿no? Pretender que Sodoma y Gomorra viene con las normas, con las normas legales que puedan establecerse en el país. Ese es un oscurantismo fundamentalista y por lo tanto también extendámoslo al plano más político, marca artista, ¿no? Es la negación del rostro porque piensa distinto. Hay cierto fundamentalismo que tiene esa imagen, que no es lo que corresponde a las iglesias agrupadas en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, ¿no? Nosotros entendemos que el poder y el Estado y la religión, Estado y la Iglesia deben estar separados. Esto es lo que respondió el propio Pastor José Linares sobre esas ilustraciones al ser abordado por Es Noticia cuando el miércoles pasado llegó junto con Marco Tulio Gutiérrez y Carlos Vidal Vidal a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Con ese estilo que consiste en montar imágenes ficticias y frases sobre la realidad para crear un escenario distorsionado, Ciprofán publicita en su cuenta de Facebook este afiche en el que la comuna limeña ha sido convertida por Villarán. Bueno, Ciprofán no solamente quiere oponerse al conjunto de conquistas normativas que garanticen la vida de las personas lesbianas, travestis y gays en nuestro país. Quieren sacar la alcaldesa porque señalan que hay un lobby gay en la municipalización de la educación que empiece el próximo año y que por lo tanto la alcaldesa va a convertir a los niños y niñas de la ciudad de Lima en gays, lesbianas y travestis. Lo único que falta en realidad es que digan, como se decía hace mucho tiempo, de los comunistas que comen niños. Pero creo que en realidad tendríamos que recordar que quienes comen niños no son ni somos los comunistas, sino en realidad los sacerdotes católicos y algunos pastores evangélicos. Esto no es lo único que ha sucedido. Parece que los evangélicos están decididos a darnos muchos más insumos para seguir haciendo nuevas ediciones de Conducta Impropia. Esta mañana estuvo la ministra Ana Jara con Beto Ortiz y la verdad está empezando a sorprendernos. Deberíamos averiguar quién le está asesorando. Y yo ni se diga, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. O sea, ¿no te opondrías tanto a la adopción gay? No, por favor. No. Bravo. Qué bien. Pensé que eras más conservadora. Ese niño va a recibir amor. Y estoy segura que una cultura de valores, tanto más que una pareja heterosexual, ¿no? ¿Tanto o más? Tanto o más. Es que no podemos saberlo. Yo soy enemiga de estigmatizar y de discriminar. Soy enemiga absoluta. Ana Jara, me sorprendes. Eres la mujer más moderna de lo que pensaba. No se hará como yo quiero, sino como sean las políticas de Estado. Eso va a ser una larga batalla. Claro, pero... Pero no por eso no la vamos a librar. Y no por eso yo voy a discriminar a nadie, en razón de sexo, de edad, de preferencias u opción sexual. No lo he hecho nunca. Jamás. Y me aprecio de tener amigos por todos lados. Y es algo que yo cultivo mucho, la amistad, sin hacer discriminación alguna. Es una cosa que yo siempre he criticado porque encuentro una enorme contradicción entre una religión, cualquiera que sea, que predica el amor, y la discriminación. Tú sí, tú no. Tú sí entras, tú no. Tú sí me gustas, tú no. Entonces, ¿dónde está el amor, no? Así es. Además, creo que el ejemplo palpable es que Cristo vino a predicar a los que los necesitaban, ¿no? Decía, a los que ya me conocen, a los que son él, dijo, ¿no? Los que están sanos no necesita que el médico venga a atenderlos. Claro. Voy por los otros. Y por eso que a Cristo, los fariseos, que dicho sea de paso, se arriesgaban las vestiduras de todo, criticaban que el Señor fuera una persona que se juntara con prostitutas, que fuera comelón, que fuera bebelón, que fuera las casas de los recaudadores de impuestos. Comelón, bebelón. Pero en ese escenario, Cristo predicaba. Pero claro. Necesitaba acercar el reino de Dios a ellos. Y si nosotros jamás seremos mayores que el maestro, ¿por qué nosotros tendríamos que discriminar? Y eso lo dijo él. En eso conocerá el mundo, que ustedes son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Y algo más, porque acá me van a seguir sacando maestro. Bueno, la ministra Jara, en realidad nos está sorprendiendo gratamente, porque ha pasado de cumplir la sagrada misión de doblar las rodillas de las y los pecadores, a un discurso en el que, efectivamente, la fe se constituye en un elemento más que debe garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y que debe constituirlos en norte de las políticas públicas. El Perú es aún uno de los pocos países de la región que constituye excepción a la cadena de avances, de conquistas de derechos para el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en esto, parte de la responsabilidad la tiene gente Codomo, Linares y Profan, y quienes están financiando la revocatoria. Recordemos que quienes desean el retorno de Castañeda a la municipalidad de Lima, lo que en realidad están buscando es que regresemos estos ocho años en los que gays, traveses y ciles vienes no podíamos caminar tranquilos por el centro de Lima porque llegaba de Serenao a meternos palos o a soltarnos los perros o la municipalidad intervenía ilegalmente los lugares de reunión, las discotecas y los locales de ambiente y nos detenía sobre texto de atentar contra la moral y las buenas costumbres. Que no sabemos a qué llamará buenas costumbres la gente vinculada al escándalo de corrupción de comunicores. En fin, otro asunto que está por lo menos en el discurso público muy vinculado a la moral y las buenas costumbres es la manera en la que guiamos el conjunto de personas homosexuales o no nuestra sexualidad. Y uno de los pánicos que se ha instalado en las últimas tres décadas es el ejercicio de la sexualidad con una posible fatal consecuencia que en su momento fue llamada pesterrosa. Estamos a muy pocos días el primero de diciembre del día mundial de lucha contra el SIDA y nos encontramos esta noche con Mónica Pum que es la responsable de vigilancia epidemiológica sobre VIH en la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y con José Luis Sebastián que es el coordinador nacional de la Estrategia de Prevención y Control de VIH en el Ministerio de Salud. Es decir, estamos esta noche con quienes por un lado definen las políticas en VIH en nuestro país y quienes nos señalan con la evidencia si es que las políticas que estamos teniendo funcionan o no funcionan. Buenas noches Mónica, José Luis ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame a ya 30 años de VIH en nuestro país ¿Cuál es la situación de la epidemia Mónica? Bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación definir la situación de la epidemia no es una tarea fácil porque a veces utilizamos términos o demasiado técnicos o demasiado poco poco fáciles de entender para la población general. Incidencia, prevalencia Incidencia, prevalencia o cuando digo o cuando digo que el denominador es pequeño hay algunas cosas que no se entiende pero de manera general y simple podríamos decir de que para determinar la magnitud y la tendencia de la epidemia usamos tres instrumentos el primero el sistema de notificación de casos el segundo la vigilancia epidemiológica a través de estudios transversales y el tercero el modelamiento epidemiológico matemático en lo que se refiere al sistema de notificación hay más en 29 años de epidemia hay más de 45 mil casos reportados hasta diciembre del 2011 de casos de VIH más de 28 mil casos de SIDA esta estadística esto implica que estos 28 mil casos de SIDA son parte de estos 45 mil de VIH o son casos totalmente distintos que debemos sumar no necesariamente ¿por qué? porque el sistema de vigilancia define hay una lo que se llama una definición de caso entonces como ustedes saben de que todavía el registro de casos es un registro con un código un código que no aparece el nombre y que no se puede relacionar solo relacionas la condición entonces puede haber de que en un cierto porcentaje puedan estar en ambas en ambas notificaciones pero esto solo te da una pauta de lo que llega al Ministerio de Salud a través de lo que el Ministerio de Salud ofrece eso por un lado ¿no? en segundo lugar la la otra herramienta que utilizamos para medir sobre todo magnitud porque la notificación podría tener algunos algunos sesgos o no ser tan precisa como nos gustaría porque recuerden que es lo que llega ¿no? entonces usamos los estudios de vigilancia epidemiológica estos estudios tienen la característica de determinarte dos cosas magnitud y tendencia en lo que se refiere a magnitud en el Ministerio de Salud sigue las directrices internacionales que te piden medir dos indicadores prevalencia de VIH en gestantes que convencionalmente representan a la población general porque no podemos hacer un censo a todos ni a todos podemos tomar las pruebas y la prevalencia lo que nos indica es el porcentaje el porcentaje de personas de una población determinada que en ese caso vivía con VIH que vive con VIH exactamente entonces usamos el indicador de prevalencia en gestantes tenemos más de 10 años testeándolo y la prevalencia en gestantes en el último estudio del año 2006 está en 0.23% con un intervalo de confianza que va desde 0.5 a 0.21 ¿ok? el segundo indicador que es un indicador bastante sensible es la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres ¿no? es decir travestis gays bisexuales en ese vamos a hablar de un bolsón para verlo en términos sencillos no por ninguna falta de respeto simplemente lo que tratamos de hacer es que como hay diversas poblaciones y diversas provincias también son más pequeñas tenemos que de alguna manera tratar de considerarlas a todas ahí y en la prevalencia en este también se llaman grupos de elevada prevalencia de infecciones de transmisión sexual entonces el último estudio el último estudio realizado el Perú tiene una experiencia casi de 15 años haciendo este tipo de estudios desde el Procés o sea desde el Programa Nacional hasta la Estrategia Sanitaria de VIH que de manera conjunta con la DGE ha podido hacer el último estudio de vigilancia y ha encontrado una prevalencia de 12.5% es decir para ponerlo en términos sencillos podríamos decir que de cada mil mujeres gestantes tres son positivas viven con VIH y que de cada mil travestis gays hombres bisexuales hombres casados o que se asumen a sí mismos como heterosexuales pero que tienen sexo con hombres o con travestis de cada mil serían 126 126 o de cada de cada 100 12 pero para poder hacer la comparación de cada mil gestantes tres de cada mil personas con prácticas homosexuales 126 la diferencia es enorme claro porque justamente cuando uno hace el estudio de prevalencia lo que te indica es hacia dónde está yéndose la probabilidad de riesgo porque la población HCH es menor ¿correcto? o sea mayor probabilidad tenemos ahí de que puedan tener la infección y en un panorama como este José Luis ¿qué es lo que está haciendo nuestro país para prevenir el VIH para detener el VIH? bueno inicialmente el Ministerio de Salud comenzó a trabajar intervenciones con las poblaciones vulnerables desde los años 90 con la metodología que se conoce como trabajar con promotores de salud son personas de la comunidad que son capacitadas como pares para poder intervenir a una comunidad de la población de trabajadoras sexuales la población gay la población trans e invitarlas a visitar los establecimientos de salud que tenemos especializados en el tema esto que se comenzó por aquella época de una manera muy incipiente ahora tiene una cobertura a nivel nacional en cuanto a establecimientos pero ha ido creciendo progresivamente recientemente tuvimos un soporte importante con el fondo global que nos permitió incrementar hasta en tres veces más la cobertura en determinadas zonas de las comunidades vulnerables a lo que ha sido termizaje de VIH lo que es atención de ITS y distribución de preservativos esto indica que esta experiencia nos dice que es una experiencia buena hay que fortalecerla y hay que abrir otras ramas de trabajo estoy hablando solo de las intervenciones en poblaciones vulnerables porque son varias que tenemos que trabajar temas que vayan más allá de solo la atención de ITS y de VIH sino también que sean temas relacionados a los derechos de las personas que por ejemplo estos servicios de salud no sean servicios de salud donde se reproduzca la discriminación la homofobia eso es en primer lugar porque el primer contacto que la comunidad está teniendo con esta metodología es con los prestadores de salud y a través de estos esfuerzos de acuerdo a las cifras oficiales que porcentaje de esta población es cubierta es atendida por el ministerio de salud todavía es baja no me acuerdo exactamente el número pero todavía es baja por ejemplo de acuerdo a análisis que hemos estado haciendo desde el mall la cobertura en estas comunidades llega al 10% aproximadamente en un escenario en el que instancias internacionales tipo Nucía recomiendan una cobertura del 80% donde efectivamente hemos ido progresando como país y cuéntame ¿qué es lo que se está haciendo en otras poblaciones? bueno para acabar con el grupo de la población vulnerable estamos ahorita trabajando en una ronda en el fondo global en la ronda 10 en la cual se están probando nuevos modelos de participación comunitaria y esto es importante porque tenemos que seguir creciendo el modelo que estamos trabajando tiene que enriquecerse tiene que cambiar y debe de incluir mayor participación de las personas afectadas para poder mejorar coberturas o sea hay toda una discusión técnica alrededor de esto el tema de los abordables de las personas que son abordables de las que no en fin yo creo que esto tiene esta discusión es un debate nacional necesario y tiene todavía para más adelante y que además tiene que ver con cómo adaptamos también las respuestas en salud a las formas en las que se está articulando el estado un estado que se está descentralizando donde se está municipalizando la salud donde ha habido modelos de salud a través de la participación de la ciudadanía tipo los CLAS y ahí por ejemplo hay parte de este programa piloto que está validando el ministerio de salud a través del soporte del fondo mundial está también a cargo del MOL entre otras instituciones en cierta parte del país en la costa del país entonces esos son los esfuerzos en cuanto a esas poblaciones más vulnerables a la epidemia y qué hay con el resto de poblaciones qué es lo que se está haciendo desde el ministerio bueno de acuerdo justamente a la información epidemiológica que se genera se ven estos niveles de intervención indudablemente la epidemia digamos impactar más en las comunidades vulnerables son un grupo importante de ciudadanos con los cuales hay que trabajar no solo para recuperar su salud sino para prevenir otro bloque importante con el que trabajamos con la información de Mónica es con las gestantes sabemos que el indicador de transmisión de VIH digamos hacia una epidemia generalizada es justamente el número de gestantes que transmiten infección a sus hijos entonces hay una intervención de prevención de la transmisión madre-niño que llamamos prevención de la transmisión vertical que consta en que captamos a las gestantes en los servicios les damos una prueba de tamizaje gratuita y en caso que resultaran reactivas se hace una intervención preventiva con medicamentos para la mamá la operación cesárea para que el niño nazca con el menor contacto posible con una técnica que se llama la técnica de membranas íntegras sacan al niño envuelto en las membranas el pediatra luego hace la amniocentesis y luego se da un tratamiento posterior esta intervención ha sido muy bien aceptada en los últimos años desde 2004 que comenzamos a ponerle fuerza a las pruebas rápidas para el transmisaje ha habido un escalamiento interesante del 30 al 80 y tantos por ciento hasta la fecha pero también falta fortalecer tenemos que fortalecer el seguimiento a los niños y a las madres una vez que salen del servicio de maternidad o sea en un primer momento una vez que terminaba la cesárea se era dada de alta se le invitaba a regresar posteriormente y muchas de estas gestantes se nos están perdiendo entonces estamos trabajando ahora algunas intervenciones para engancharlas al servicio para buscarlas y hacer el seguimiento de los niños hasta que pasen el periodo digamos de descartar que han nacido con VIH claro pero ahí hay algo que me llama la atención y que tiene que ver con cuáles son las miradas de las estrategias que se implementan porque tengo la impresión que en general no solamente en VIH sino que el conjunto de los sistemas de salud pública están construidos a partir de la relación madre-niño y no necesariamente porque los sistemas de salud le terminen interesando las vidas de las mujeres sino porque se terminan viendo las vidas de las mujeres como un casi como un envase sagrado como ha sido una candidata municipal ¿no? entonces hay que cuidar a la mujer en tanto envase para que no infecte este niño y entonces hay que protegerla hay que buscar hay que garantizar que no se infecte a ese niño que creo todos estamos de acuerdo pero incluso con algunas estrategias que por ejemplo podríamos entender violaciones de los derechos humanos ¿no? como que en nuestro país la prueba de VIH para las mujeres gestantes sea obligatoria cuando hay varios consensos internacionales que señalan que en realidad las pruebas no deberían ser obligatorias sino que deberían ser gratuitas perdón voluntarias en todos los casos y que la chamba del sector salud tendría que ser justamente que esa consejería que esa atención sea de tan buena calidad que no se necesite obligar a nadie a hacerse una prueba sino que las personas por un asunto de sensibilización que se logre se hagan de modo voluntario eso es uno ¿no? y bueno a partir de esto tenemos que hay una preocupación porque estas gestantes que son identificadas con VIH ingresen al sistema sean atendidas etcétera y se ha logrado una cobertura que supere el 80% en esas poblaciones que igual es alarmante porque debiera ser del 100% ¿no? pero en el caso de las poblaciones de travestis de gays de personas de hombres homosexuales o bisexuales lo que tenemos es que el sistema se limita prácticamente a identificar casos de VIH o DTS pero no hay un mecanismo que garantice el ingreso al tratamiento por un lado ¿no? ni todas estas redes de soporte social entonces a primera vista podríamos estar viendo que hay en el sistema de salud en general y en este caso se reposan chiquitos en el caso del VIH vidas que valen más que importan más que nos movilizan más y en las que se dan más esfuerzos ¿no? siempre bueno las discusiones ideológicas al interior del sector son interesantísimas ¿no? porque a pesar de todo la estrategia de VIH y ahora últimamente la de tuberculosis tienen digamos intervenciones de vanguardia en lo que es el sector de verdad o sea no es digamos la práctica cotidiana del interior del sector ¿cómo es eso? sí una parte de esta por ejemplo lo que nos dice de las poblaciones vulnerables es cierto o sea hay una preocupación muy grande por esto por mejorar las coberturas en el primer proyecto del fondo global pensamos de que la solución podría ser poner más promotores se ha comprobado que con más promotores logras captar más gente pero el número de promotores para captar el porcentaje por eso nos ha servido mucho la intervención para captar porcentajes mayores debería ser tan grande que no va a haber un sistema que soporte a veces no es una estrategia que nos permite llegar al 100% por eso es que hemos trabajado este proyecto del fondo global en décima ronda que como tú sabes pasó por momentos muy difíciles es más tuvimos que convencer al ministro Ugarte para que viaje a la reunión del fondo global a sustentar que este proyecto tenía que salir para el país porque digamos pasamos por una zona de tormenta que indudablemente sabemos que hay algunos desánimos por ahí que incentivan esto y este proyecto nos va a dar evidencias importantes de cómo poder facilitar una red comunitaria que nos ayude a mejorar esas coberturas sabemos que la población es muy sensible al tema de descubrirse entonces una de las maneras que vemos es esto de trabajar con la comunidad la otra es esta que hemos comenzado ahora con esta campaña del día mundial que es ofertar las pruebas de VIH gratuitas no sé si podemos acercarnos mientras José Luis nos va contando si esta campaña de este año tiene como lema es mejor saber hasta la prueba de VIH rápida segura y confidencial y como pueden ver en el afiche está dirigida a varones jóvenes así nada más claro el chico es el que ganó el concurso de baile de Gisela Valcarce la última edición buen dato entonces la idea es justamente ofertarla a jóvenes varones jóvenes que digamos sin ningún tipo de distinción porque sabemos y Mónica como epidemióloga lo sabe que hay una parte de la población de la comunidad gay que no va a ir nunca a los centros especializados en la comunidad por ejemplo me imagino a los hombres bisexuales los típicos machitos de barrio que buscan a las travestis trabajadoras sexuales y no necesariamente para penetrarlas sino para ser penetrados por las travestis entre otras prácticas ahora Mónica en este escenario teniendo muy claro por ejemplo cuál es la situación de la epidemia en ese momento y los esfuerzos que se están haciendo desde el ministerio hay un modelamiento matemático súper interesante que ha estado trabajando desde tu equipo que tiene dos datos que me parecen vitales y quisiera profundizar el primero es sobre cómo están distribuidos los casos y señalan que el 56% de casos para esto un dato previo 97% de los casos de VIH son por transmisión por vía sexual es decir por relaciones sexuales sin condón o utilizando mal el condón o sea acá no funciona el método de RIC morar no o sea condón ya relaciones sexuales sin condón 97% de los casos o sea tenemos una epidemia que es de carácter sexual y el modelamiento que hizo tu equipo hace dos tres años señala que el 56% de los casos nuevos de VIH serán en hombres que tienen sexos como hombres bisexuales gays travesis etc y la otra diferencia en personas heterosexuales otro dato que señalaban a partir de otra a partir de la vigilancia que desarrollan y de su sistema de notificación es que en nuestro país la razón hombre-mujer es estable hace 12 años es decir que desde el año 98 si no me equivoco por cada tres hombres con VIH hay una mujer y eso es estable no hay gran variación un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo pero se mantiene entonces si tenemos eso de que la epidemia está estancada va a haber una feminización una heterosexualización hay así un riesgo de que se cambie el por fin de esta epidemia concentrada o que es un poco lo que se predice por eso de algún modo bueno te agradezco mucho la pregunta yo quería como había hecho anteriormente utilizamos dos herramientas notificación y vigilancia esos dos datos te permiten decir lo siguiente que la epidemia del Perú con esos dos indicadores todavía está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres parte de ellos con comportamiento bisexual están llevando la epidemia a las mujeres cuando se la infectan a las mujeres que son los bisexuales que tú has dicho y si salen embarazadas las mujeres y no tienen ningún control o no lo sospechan van a tener niños probablemente con VIH si esos niños con VIH como dijo José Luis esta mujer no acude al control prenatal correcto la probabilidad de que se infecte es 30% que la madre le transmita si le das targa es un tratamiento en tratamiento de retroviral bajas al 8% si haces la cesárea que dice el doctor llegas a 1.8% de disminución de la transmisión eso que tú decías de que si había una concordancia entre los datos epidemiológicos y las cosas que hace la estrategia si lo hay porque recuerda que en el año 98-99 se hace el estudio más grande que lo hace el doctor Jorge Alarcón con 10.000 gestantes en la maternidad de Lima en ese tiempo no había CIS ojo PURIMER punto segundo no había distribución jurisdiccional eso que significa significa que todo el mundo llegaba de cualquier condición a la maternidad de Lima y en ese estudio que se que se que se pudo que se pudo investigar o que se pudo identificar en primer lugar que el 90% de las gestantes positivas ya eran monógamas y el segundo que el el control prenatal y la aceptación de la prueba de hacerse VIH solo llegaba al 30% por eso en el año 2004 se sustenta ante el Congreso de que se debía de cambiar ¿por qué? porque la percepción de riesgo de las mujeres era de que ellas no eran ¿correcto? y tiene que ver no lo vamos a negar de que siempre de alguna manera tenemos un histórico de que el binomio madre-niño es de alguna manera el más enfocado o de la mayor atención sin embargo eso no significa de que la intervención corresponda a lo que ya a las evidencias que estábamos encontrando y en segundo lugar el modelamiento epidemiológico matemático como te dije tomando dos indicadores tomando lo que ofrece el Ministerio de Salud no es suficiente el modelamiento tiene la ventaja de cruzarte varias variables o sea varias condiciones en el estudio que hicimos en el año 2010 que fuimos el primer país de América Latina que lo hizo ya sé que República Dominicana y México ya lo han hecho ¿no? han terminado el 56% de las infecciones que se van a dar al 2010 son 4300 de ellas 56% son de hombres que tienen sexo con hombres y el 42% son en población heterosexual ¿eso qué significa? como tú bien lo has dicho la mayor afectación o sea la población más afectada son los hombres que tienen sexo hombres que es una población además chiquitita porque pequeña sin embargo ¿cuánto es la estimación que el Ministerio utiliza es el 3% de hombres entre 15 y 49? claro o sea ahí hay que corregir una cosa la estimación se trata del censo del 2007 somos de 15 a 49 son 14 millones de peruanos ¿ya? de esos 14 millones tú tienes que aplicarle la razón hombre-mujer que es 50% o sea 7 millones y de esos 7 millones le sacas el 3% recién o sea estaríamos hablando ¿de cuánto? de casi 900 mil exacto y tenemos que si lo pones con 6% lógicamente aumenta pero eso no es lo interesante lo interesante es de que a nosotros nos dijeron que se hablaba mucho de feminización y lo que nosotros dijimos era que a lo largo de la epidemia ¿qué es lo que ocurre? la población HCH es la más vulnerable donde la probabilidad sea de mayor proporción pero es una población pequeña ¿correcto? entonces la población heterosexual es una población más grande entonces ¿qué es lo que pasa? yo he acuñado un término que me parece muy interesante para entenderlo que es la velocidad en que avanza la epidemia la velocidad en que avanza la epidemia en HCH es como si tú abrieras un caño a chorro ¿correcto? es más rápida por todas esas razones que ya conocemos en cambio en población heterosexual la población va gota a gota sin embargo como es una epidemia yo no puedo medir las cosas solo este año tengo que es el acumulado desde que comenzó la epidemia en el 83 hasta ahora entonces ¿qué es lo que pasa? si ya vamos a llevar casi 30 años de epidemia en números absolutos en números absolutos casi el 50% están heterosexual y en números absolutos casi equiparan a los HCH sin embargo ese número absoluto que es contar los casos no me sirve para decir porque si no diría no no todo lo den acá porque hay más relación exacto porque además hay que tener en cuenta algo estamos hablando que se da el el 50% pongamos la mitad de los casos históricos de VIH en una población enorme que es casi el 97% digamos si utilizamos el escenario poblacional que utiliza el ministerio que yo tengo serias discrepancias el ministerio hasta hace algunos años es el límite inferior es el límite inferior un escenario del 6% incluso algunos este expertos señalan que somos el 10% no siempre ha habido no perdóname yo tengo yo tengo 12 años haciendo esto y hay 3 cifras 3% 6% y 11% exacto no 3 investigaciones diferentes entonces nosotros no agarramos ni la 2 ni la 11 agarramos la más moderada la E3 tratando se utilizaba se utilizaba hasta hace algunos años la del 6% ahora utilizamos la del 3% pero en todo caso porque es un conceso mundial para podermos medir todos porque tú sabes de que o sea hablando en oro pero que también tiene que ver con inversiones políticas ¿no? porque tienes que al tener que la población ya no es el 6% sino el 3% reduces a la mitad de tu población y por lo tanto cuando estimas la cobertura la cantidad de personas a las que atiendes en términos porcentual con el nuevo escenario ya es el doble ahora yo te pregunto tú dices eso y el primer año el primer año de tratamiento antirretroviral la estimación de la dirección general de epidemiología fue 3.500 y recuerdo mucho que en paz descanse Eddie Blume dijo doctora boom vamos con el doctor suárez usted se ha equivocado no son 70.000 personas son 140.000 yo recuerdo mucho que le dijimos premodelamiento matemático antes premodelamiento 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 cuando sobreestimamos perdóname pero es la percepción o sea eso es lo que la gente percibe es el cotidiano que percibe ok nosotros estimamos 3.500 cuánto ustedes yo me acuerdo que estaba el doctor Manrique y dijo que eran 7.000 para el primer año y yo me acuerdo que les dije miren si ustedes se encuentran a los 7.000 los vamos a felicitar cuántos fueron 2.800 o 2.900 tanto así que tuvo que venir el fondo global el tal señor Aleph para decir por qué ustedes para explicar no sabes por qué estamos cubriendo tan poco el tal contra también en teoría de otra vida sin embargo por esa razón te digo la percepción de riesgo o sea todo el mundo pensó de que era suficiente tener targa para que todo todo el mundo vaya corriendo hacerlo targa cuando no es suficiente cuando no es suficiente por tres razones uno 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 porque no necesariamente las personas tienen una percepción de riesgo que inmediatamente van a actuar primer punto segundo punto no toda la gente que lo necesita acude tercer punto lo que las estimaciones o las cifras que dice el ministerio de salud ojo es lo que llega al sistema con todas y lo reconozco con todos sus bemoles y tus fallas porque no es perfecta y tercer y finalmente todas 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 esas todas esas cosas o todas esas variables en qué a qué tienen que apuntar a que mejoremos o sea nosotros no es que seamos pesimistas ¿no? sino que cada sol o sea así te lo voy a decir cada sol del estado o sea yo puedo decir necesito cinco mil de esos cinco mil yo tengo que asegurar de que por lo menos ¿ya? el mínimo que me va a llegar ¿no? asegurarlo porque lo tengo que acreditar eso ¿ya? y no necesariamente como te dije hay siempre una hay gente que no llega que puede ser cincuenta cuarenta treinta y más aún cuando el tema es más sensible claro porque además recordemos que lo que tenemos es una epidemia que moviliza exactamente los temores los fantasmas de la gente y de cosas sociales claro porque por ejemplo en el caso de la comunidad son determinantes sociales ojo en el caso de comunidades de travestis de gays de bisexuales ¿no? por ejemplo desde hace mucho tiempo sostenemos que no hay un riesgo inherente de epidemia o sea no es que porque sea gay me voy a infectar sí o sí sino que hay una mayor vulnerabilidad porque hay un contexto social que me hace vulnerable y es por eso que en su momento sociales exacto y esas determinantes sociales que no necesariamente son fáciles de acceder exacto porque lo que necesitamos ahí es cómo transformamos el conjunto del sistema que va mucho más allá del sector salud y ahí hay algunas cosas lo que decía José Luis exacto decía no podemos seguir con la mirada únicamente biologista de que ah ya pues le doy su tratamiento lo vacuno o le doy su prueba y su prueba ya quédate tranquilito no un momentito y por si acaso por si acaso doctor Sebastián usted es testigo de excepción año 2008 nosotros dijimos que había que hacer la implementación del día de la prueba está publicado y lógicamente no necesariamente claro no pero para qué si ya les estamos dando disculpen pero ya les estamos dando tratamiento suficiente ahora que es su responsabilidad no ahora qué es lo que dice Onucida qué es lo que dice Onucida Onucida propone el tamizaje o sea para acceder a tratamiento tienes que tener acceder a la prueba tienes que saber que hay que comer y que para eso necesitas una prueba y mientras más precozmente accedas tu pronóstico es definitivamente mejor exacto pero ahí Mónica hay algunas cosas que sí me preocupan porque lo primero es que yo y te lo dije hace un año no entiendo por qué por ejemplo en el caso peruano tenemos tan buenos datos epidemiológicos que nos señalan cuál es la situación de la epidemia que nos señalan que si bien es cierto el 50% de los casos la mitad de los casos está en la población general que es digamos asumiendo los escenarios epidemiológicos del MUNSA con los que reitero tengo diferencias digamos el 97% o el 90 y tantos por ciento de la población tiene el 50% de los casos y el 3 o el 6% de la población cuando elegamos el escenario que corramos tiene la otra mitad de los casos entonces lo que tenemos es una muy alta concentración y lo que me diría el sentido común es pucha si en una población tan chiquitita si en el espacio que ocupa esta tasa en toda la mesa tengo la mitad de los casos si la otra mitad la tengo en todo el resto de la mesa bueno en teoría debería ser mucho más sencillo poder actuar en este escenario pequeño poder aumentar la cobertura y la situación actual es que como hay efectivamente determinantes sociedades como la homofobia como la discriminación la exclusión que se yo en esta comunidad en el espacio de esta tasa solamente llegó a cubrir al 10% de personas o al 20% de acuerdo a las cifras del ministerio y del resto de la mesa llegó a cubrir poco más del 80% cuando en realidad por un asunto de principios debiéramos ser capaces de estar muy cerca del 100% en ambas poblaciones y lo primero es hay algo que está que está pasando ¿no? y ¿cuál es la respuesta ahí del del Estado José Luis? porque tenemos un plan estratégico multisectorial de VIH el Perú fue además el primer país de la región si no me equivoco en tener un plan donde todos los sectores nos sentamos nos ponemos de acuerdo y empezamos a discutir qué sigue pero llegamos a un consenso sobre por dónde debe estar la respuesta a la a la epidemia este plan finalizó oficialmente en el 2011 ha habido un proceso de construcción del nuevo plan sin embargo tengo la impresión que el proceso del nuevo plan no ha movilizado mucho a a los actores ¿no? siento que ha habido una un deficiente involucramiento social tengo la impresión de que el ministerio no ha liderado mucho ni la propia coordinadora nacional multisectorial de salud la CONAMUSA ¿cuál es su lectura? bueno indudablemente el siguiente paso en esto conociendo todos estos factores y bueno avanzando un poco con este tema del tamizaje de los varones que es una cosa necesaria por el tema de supervivencia el tema de salud no ha visto nunca los hombres claro de donde lo captamos exacto yo creo que Mónica ha dicho una cosa clave o sea tanto epidemiología trabajamos juntos y había dado esta observación hace cuantos años ese periodo es el periodo que nos ha tocado poder hacer la incidencia en el interior para poder hacer esto porque esta prueba ¿hay resistencias en el ministerio a campañas de este tipo? yo diría que no es tan fácil hacer consensos al interior no es tan sencillo y el tema es de que estoy comenzando esta campaña estamos comenzando con una donación de una organización que es una organización amiga internacional que es este AIDS Health Hair Foundation de un gran amigo que es Jorge Saavedra que es el embajador de esta organización que fue coordinador del programa de México un buen amigo entonces con ayuda de él hemos conseguido una donación de 10 mil pruebas para comenzar este proceso de tamizaje que están distribuidas por todo el país ahora para varones pero esto ya lo hemos puesto en el presupuesto del próximo año o sea que a partir de enero febrero que se ejecute el nuevo presupuesto hay dinero en las regiones para tamizar varones esto es una acción también para tamizar como siempre en los series igual están para la población gay no habrá procesamientos como hemos tenido de pruebas no ha habido nunca ha habido otras cosas pero de pruebas no de acuerdo a un informe de la defensoría del pueblo si había bueno en el caso de pruebas más cobros indebidos que y esto es un tema que tenemos que seguir trabajando con vigilancia social o sea como las cosas están regionalizadas están descentralizadas la sociedad civil en cada región tiene que madurar seguir creciendo por eso estas intervenciones del fondo han sido buenas porque han permitido formar y hacer vigilancia necesitamos un marco institucional normativo formal que guíe las acciones y ahí por ejemplo que es lo que pasa porque ya llevan oficialmente hace un año venció el plan estratégico multisectorial de VIH aún no tenemos un nuevo plan y el proceso de construcción que tendría que ser nuestro nuevo plan no ha movilizado enormemente ni a las comunidades ni ha tenido un gran liderazgo de la coordinadora nacional multisectorial en salud la CONAMUSA que es en teoría el órgano multisectorial que ve VIH que la verdad yo no me he de los últimos meses ni los he escuchado bueno mira el proceso del PEN ha sido un proceso bastante digamos diferente al anterior el problema es que el PEN anterior fue un PEN y claro la demanda en aquel entonces era esa era un PEN más vinculado al tema de servicios de salud porque en el país no había tratamiento antiviral recién se comenzaba a implementar y necesitábamos consolidar algunos aspectos de la respuesta de servicios este plan hemos tratado de que sea un plan mucho más horizontal y transversal a los otros ministerios porque hemos encontrado en la problematización que gran parte el problema es que hay factores sociales que no están siendo abordados para la lucha contra la epidemia por ejemplo es bastante difícil de aterrizar que vayamos a hacer una movilización de la comunidad gay por ejemplo si persiste el estigma de la discriminación o sea me parece aventurado programar no vamos a incrementar la cobertura si no estamos abordando campañas que tengan que ver con la lucha contra la discriminación de esta comunidad bueno el ministerio de salud censura en el año 2009 o 2010 una campaña contra la homofobia que además había sido presentada por el propio ministro de salud y al día siguiente la oficina de comunicación del ministerio dijo un momentito esto no sale no nos importa que lo haya presentado el ministro no se difunde esa es la lucha interna a la que decía Lucía hace un rato y continúa no en estos momentos digamos que nosotros trabajamos incidencia política al interior del Minas o sea no te olvides que la estrategia sanitaria es un ente horizontal no es pues el Sencida de México o lo que era el programa nacional de Brasil antes que dependía del viceministro o sea es una entidad horizontal que moviliza y hace abocas al interior del ministerio y para poder tomar decisiones no es sencillo pero es lo que existe y hay que aprovecharlo o sea hay que aprovechar todos los espacios que se nos dan para poder crear los cambios que queremos entonces como te digo mira varios años para poder conseguir esto pero ahí está el tratamiento antiviral está ahí claro hay que ver sacar lecciones para poder ganar de que los procesos no tengan que ser así lentos la última norma técnica de acuerdo a que conversábamos acá hace tiempo demoró tres años y habían cosas interesantes ahí pero bueno el nuevo PEN está en camino está en estos momentos en consulta pública en la página del foro del el foro que hay del PEN lo pueden buscar en el Google como PEN 2012 en Perú PEM 2012 Perú búsquenlo y se recibe opiniones hasta el 30 de este mes perdón sí bueno el 5 vamos a tener a pedido nuestro que hemos estado hablando con la ministra que ha asumido este tema seguimos recibiendo opiniones el 5 vamos a tener una presentación que están invitados todas las comunidades y los ministerios una presentación de cómo han quedado delimitados los objetivos ahí se van a aclarar las dudas que tú nos dices y digamos que es la última presentación antes ya de comenzar el proceso de aprobación por el digamos formal que se tiene que hacer normalmente es con resolución perdón confirmada por el presidente el consejo de ministros y ves intención política en el actual gobierno de mover el tema hasta donde hemos conversado hay un compromiso fuerte la ministra estaba comprometida hemos presentado el borrador ha dado sus sugerencias y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad es una deuda social que hay con la comunidad y este pen cuando lo vean revísenlo por favor es importante está ahí está todo el proceso las fotografías de las reuniones las personas que han asistido nos hubiera gustado que sea más pero es así hay agendas y hay cosas pero por eso está colgado en la web ¿Han habido resistencias? no no ha habido resistencias de repente algunos temas digamos que van a requerir estudios para poder aterrizar los estudios de factibilidad estudios pero yo pienso que ahora estamos abordando las cosas de una manera más técnica y lo bueno es que las intervenciones que hemos tenido con el fondo nos han generado información en cantidades lo que le decía Mónica evidencia es lo que más tiene ese país lo que nos falta es convertir la evidencia en programas y ahí Mónica hay dos situaciones muy concretas que me preocupan y que hemos hablado en Demasiaca Rosa me quiere matar porque vamos a regresar a la antigua práctica de hacer problemas de no una hora sino una hora y media creo pero son dos los temas que me preocupan el primero es la relación VIH y pobreza desde hace muchos años desde el mall veníamos diciendo en todo el foro público algo y que todos nos miraban raro y nadie nos hacía caso decíamos hay una relación directa entre VIH y ser pobre porque mientras más excluido eres mientras más pobre estás tienes más chance de infectarte y ahí no importa que haya tratamiento o antirretroviral gratuito porque si para llegar al hospital donde te dan el tratamiento tienes que chapar tu combi que te cobra tres soles después de dos horas de camino y tienes que sacar cita y eso implica que pierdes todo el día y que ese día si no lo trabajas ese día no comes y si vives en una vivienda súper precaria y además como vives en esas muy malas condiciones además del VIH adquieres tuberculosis y probablemente una tuberculosis es multidrobo resistente o sea VIH y pobreza lo ha demostrado un estudio que has hecho donde se señala que los distritos más pobres de Lima son los distritos donde hay más casos una mayor concentración de casos de VIH1 algún modelamiento matemático de tu equipo señalaba que aún en tiempos de tratamiento antirretroviral gratuito cada año o por lo menos en el año 2010 se preveía que iban a morir entre mil cien y mil doscientas personas por causas vinculadas al SIDA entonces ¿qué nos señala eso? bueno dos aclaraciones en primer lugar si es cierto y no solo es en el Perú sino ya Haití en los países africanos el Caribe sobre todo habían estudios que señalaban o determinaban o identificaban de manera muy muy cruda ¿no? de esta relación de BH y pobreza ¿no? para el caso peruano no somos África ni somos el Caribe pero aún no, no estamos se supone mejor económicamente no significa en desarrollo es diferente lo que sucede es que el tema de la pobreza o sea así como dicen que el BH no discrimina la pobreza tampoco discrimina el problema de la pobreza y de la distribución es un problema en todo el Perú o sea es un problema del país y es un problema determinante social que con a pesar de como dicen todo nuestro PBI y todo nuestro avance económico ¿no? está sí en acumulado pero no se ha distribuido dígueme ¿cuántas intervenciones están diseñadas en el gobierno o son políticas públicas para mejorar o para atacar esos determinantes? ¿cuántos hay? yo no conozco ninguno lo único que conozco es algunos programas sociales que están tratando de integrar diferentes o sea por ejemplo lo de la vacunación el trapecio andino situación de pobreza y este endemia o probabilidad de tener alguna enfermedad que por ejemplo en niños menores por ejemplo pero parece que hay temas que nos quiero resistencias a tocar ¿no? porque por ejemplo con datos como los que ha generado tu oficina no sé si demostramos hay una relación directa entre VIH y pobreza ¿no? y además hay que infección de VIH tuberculosis ¿no? si yo fuera la primera dama o si yo fuera Carolina Tribeli o Ana Jara digo ya ok si no quiero tocar el tema del VIH por la vida sexual porque los maricones y no me importan los maricones y qué sé yo bueno pero todo el asunto de VIH y pobreza y hay un dato más alarmante que las muertes quisiera que las muertes ahora vamos a las muertes no o sea en primer lugar es un determinante social ¿ya? y eso va para todos ¿ya? el segundo punto es que lógicamente tú lo has dicho la condición de cualquier peruano de ser pobre y que tenga una enfermedad con estas características de diferentes aristas lo pone en mayor vulnerabilidad eso estamos totalmente totalmente de acuerdo el segundo punto es las muertes yo manejo y y está registrado y lo pueden ver publicado manejamos entre 1200 y 1500 muertes esperadas ¿ya? ¿cuál es la diferencia? esta esta estimación la hicimos en el año 2006 pero es una estimación así como uso el modelamiento porque no un dato absoluto ¿ya? no me va a decir que la no me no basta un dato para decir cuál es la situación de la misma manera que es la mortalidad exactamente exactamente igualito pasa con la mortalidad este dato es un dato bastante bastante duro en el sentido de que es una estimación son los por notificación más o menos en promedio hasta hace unos cuatro años 500 muertes notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica ¿correcto? pero en el año 2006 hicimos una cosa muy interesante hemos hecho los datos desde el 2000 hasta el 2004 es decir la data de los certificados de defunción a esos certificados de defunción le aplicamos el subregistro a ese subregistro lo hemos captado de las notificaciones de los registros de enfermedades transmisibles de todos los certificados de defunción del país wow ya entonces es un dato bastante duro es lo que se recibe una cosa por eso te lo digo para establecer esas diferencias entonces yo para sacar un dato del 2012 tendría que aplicar el mismo diseño o sea tengo que sacar 6 7 8 9 10 11 ya y todavía no tengo los datos del 2011 entonces manejo eso haciendo entre comillas que es lo que es el mínimo que estoy segura que está llegando que me muestran los datos de notificación que definitivamente la mortalidad disminuido porque seríamos serían pues irracionales o sea no seríamos tiene que haber disminuido ahora que tenemos tratamiento exactamente ese efecto natural es una cosa esperada porque para eso es el tratamiento y lo demuestran las personas porque en la curva también ves que los casos de sida han disminuido pero los casos de VIH como que todavía tienen una tendencia creciente porque si tú sabes de que el motivo de notificación es casos de sida basta con enfermedad indicadora y casos de VIH es con la prueba entonces mucha gente ya en el transcurso si ya llevamos 8 años en el tratamiento antirretroviral mucha gente ya es VIH ya dejó la fase sida correcto y sabemos que todo el que entra no sale entonces hay que hay que integrar toda la información lo que yo diría o sea lo que creo yo que no se no se entiende es que todavía se sigue muriendo la gente perdón voy a lo que dije al inicio la percepción de riesgo todavía y si no y si no me equivoco y lo puede confirmar los datos de la estrategia la gente llega muy tarde todavía se está llegando o sea igualito hay tratamiento antirretroviral hay tratamiento antirretroviral pero no necesariamente todo el mundo corre va corre ve y dile de que hay tratamiento y vamos a ir no señor yo en el último año he estado por lo menos en 5 entierros de compañeros con pruebas diagnósticas exacto y yo en el cajón le digo oye te has muerto por ahora tú mira la mediana de la edad mira la mediana de la edad de caso de sida en estos 29 años es 31 años caso de sida ahora si tú sabes de que la estadística los estudios internacionales te dicen de que entre la exposición y la presentación de síntomas de sida ocurren entre 10 y 12 años la estadística de probablemente sea un poquito menos en el caso 7 años en el caso peruano es el estudio del doctor gotuso ya entonces podemos decir que la mitad de ellos se han expuesto alrededor de los 20 años no significa que todo el mundo se ha expuesto a los 20 años que algunos de ellos antes de los medianos 50% hacia donde se va la medida de tendencia central eso no significa de que después hayan otros entonces en los dos datos la mortalidad definitivamente ha disminuido que están llegando tarde que lo ideal sería que llegaran de inmediato o sea lo más pronto posible prueba el toque exactamente pero vamos a otro determinante un determinante social el estigma porque a nadie le gusta la vida sexual o sea la vida personal es de uno no necesariamente a todo el mundo está dispuesto a exponerse por cómo todavía la construcción social de estigma sobre esto que debe tomarse como casi el VIH se está comportando como una enfermedad crónica es correcto y todavía seguimos mirándola con esa etiqueta de muerte etcétera etcétera que son parte de todas esas cosas que como ministerio de salud y como sociedad debemos tratar de mejorar ahí creo que pues sería súper útil que por ejemplo los colegas por ahí se revisen no sé el sí su metáfora de sus ansontas que señala justamente cómo es que se reproduce en el lenguaje del VIH toda esta carga estigmatizadora sobre una enfermedad tiene del exterior de fuera sobre la carga sexual además y genera estas marcas que hacen que se utilice el discurso militar de guerra tenemos que exterminar el VIH cuando de lo que estamos hablando es finalmente de personas y ahora sí para terminar antes que Rosa nos asesine un dato que muy pocas personas han visto y le han dado importancia de tus investigaciones Mónica comunidades indígenas amazónicas desde el mall en el año 2004 2005 hicimos una publicación que en su momento varias personas calificaron de sensacionalista bueno hicimos también un poco de sensacionalista porque era la única manera de llamar la atención y dijimos que había una comunidad amazónica que estaba siendo diezmada por la epidemia todo el mundo nos miró como locos poco después sacaste un dato y yo no he escuchado en el escenario público a nadie levantar eso que tiene además que ver con exclusión con pobreza cuéntanos qué sucede con el VIH en comunidades amazónicas bueno justamente lo que nosotros también hicimos ese estudio en cinco comunidades indígenas amazónicas Chayahuitas Ochaningas Aguarunas Shipibo con Ivos y podemos encontrar qué es lo que hicimos aplicamos el mismo diseño de medir los indicadores en población urbana que en indígena y que encontramos la prevalencia en las gestantes indígenas exacto no en prevalencia en las gestantes y en los varones en las parejas de las parejas de gestantes o sea parejas de gestantes no en todos los varones porque hicimos un censo como es una comunidad pequeña hicimos el censo y le tomamos a las mujeres gestantes y a los varones en los en la prevalencia en las gestantes fue de 0.1 por ciento y en los varones fue de 0.2 o sea casi el doble que es el patrón que ves en la en la zona urbana ok sin embargo pero esto es una epidemia que es una epidemia urbana no es una epidemia se supone se supone pero sin embargo el dato interesante que encontramos es que cuando analizabas los factores asociados a comportamiento encontrabas de que los varones como tú sabes es que las comunidades indígenas amazónicas o sea la selva muchas veces es su despensa y van si pueden como dice moverse todos se mueven todos pero cuando no pueden moverse todos los varones salen a trabajar y las relaciones entre varones como se van por dos meses tres meses cinco meses son admitidas las relaciones y en eso no homosexualidad no homosexualidad homosocialidad y es aceptada entonces encontramos que habían tenido relaciones con varones ¿eso qué significa? significa que definitivamente la población puente o sea otra vez venimos a lo mismo las relaciones sexuales no protegidas la relación anal cumple con ese factor de tener la mayor probabilidad ahora ¿cuál es la condición de una población indígena amazónica? que es una muchas de ellas están en proceso de extensión segundo que no manejan por ejemplo acá tienen acceso a grupos de ayuda mutua y te lo cuento simplemente para graficarlo anecdóticamente el primer caso que salió positivo Melvi conoce a Melvi que es nuestra especialista en comunidad indígena la llamaron por teléfono la gente de la comunidad por radio avisándole que por favor le diga el nombre de la persona que era positiva para inmediatamente votarla y quemarle la casa clásica reacción de un ser humano cuando tiene miedo y desconoce y desconoce totalmente por supuesto tuvimos que ir un equipo de la EGE por supuesto o sea eso de la peste rosa que la gente no quería exactamente en una comunidad indígena conclusión si nosotros no trabajamos con el componente de que si tenemos el conocimiento y tenemos la información definitivamente también tenemos que ir a transmitir transmitir ese conocimiento y hacerlo como si de ponerlo en el piso porque la percepción de riesgo en cualquier persona sea de costas y reservas incluso comunidad indígena pues definitivamente es diferente además es bárbaro porque se trata de probablemente peruanos que valen incluso mucho menos que las travesis que los de claro porque son las comunidades que son vistas como como el sinónimo del atraso exacto del atraso y que no son así y es más tú sabes de que muchas de esas comunidades no usan condón porque ellos quieren reproducirse hay además razones naturales procesos de extinción exactamente entonces como vuelvo a repetir determinantes sociales la la concepción de la gente y la percepción de la gente aunado a una intervención que sabemos que es efectiva que da resultado es todo un proceso grande de inversión de esfuerzos conjuntos que no se pueden hacer solo ni se hacen en un día es todo un proceso que tiene que ser planificado tiene que ser con capacitación y monitorizando la intervención sanitaria eso es bueno José Luis y ante eso que es lo que se nos viene bueno trabajamos nosotros una mesa de trabajo con colaciones indígenas te acuerdas que se vio interrumpida por los sucesos de Bagua claro eso nos retrasó muchos años en el trabajo no te digo que los sucesos hayan sido los causantes que las comunidades mismas hayan sido las causantes sino que este hecho funesto interrumpió el desarrollo de la relación con el Estado es más uno de nuestros puntos te acuerdas que hicimos en la reunión esta ¿en Madre de Dios? esa fue una ahí la hemos invitado a retomar la anterior la que hicimos como tres reuniones en el círculo militar en el círculo militar y que vinieron todos los representantes vino a IDC vino a IDC y con todos porque ellos tienen representantes en cada una y todos ellos vinieron tratamos de retomar esto hace un año el año pasado porque mira todo el tiempo que duró esta brecha hicimos una reunión en Madre de Dios invitamos a las comunidades invitamos a los amigos de Veracil que son nuestros pares allá para que nos cuenten cómo están abordando ellos están problemáticos porque tienen años de adelanto en esto ellos tienen centros de salud que se llaman las casas para indígenas y tienen un trato que respeta el tema intercultural que tiene que ver además con la mirada de salud pública que se insertó en el modelo de la señora en los 70 claro el tema es ese para hablar una hora y media más pero no va a votar ya no nos van a quitar creo es apasionante el tema de cómo Brasil construye su modelo de salud es como para conversar un rato pero estamos retomando el tema entonces en el PEN hay algunas cosas reflejadas pero hemos tratado de hacer incidencia a nivel de las regiones porque ellos tienen el presupuesto para esto y muchas regiones lo han programado Iquitos ha comenzado a abrir digamos puntos de tratamiento y diagnóstico en sus redes en Naut en Caballo Coch estamos tratando de apoyar técnicamente con eso pero yo pienso que de todas maneras el tema el diálogo político con ellos tenemos que retomarlo para poder en el MINSA existe un área que se llama la estrategia sanitaria de pueblos indígenas existe que antes era el INDESI era el INDESI pero ahora está en el INDESI está en el INDESI es una estrategia ellos han estado con nosotros viendo justamente esto el CENSI el CENSI el CENSI y ellos han estado trabajando esto con nosotros es más en hepatitis B que es otra historia con otra salud intercultural es todo un tema ellos nos han apoyado mucho para abordar el tratamiento de la comunidad en Datén de Marañón esto digamos es una experiencia interesante de abordar en comunidades lo de hepatitis B porque ahí era un tema terrible entonces el camino está por ahí el nuevo plan tiene que abrirnos un poco más y dar un marco digamos país para abrir este camino pero eso está todavía en proceso de construcción bueno y que es un proceso que urge y que debiera incorporar activamente algunos sectores que no se han creen involucrados lo suficiente con la respuesta a la epidemia el Ministerio de la Mujer y por lesiones vulnerables el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social debieran ser también pilares fundamentales en una epidemia donde tenemos digamos como pilares que obstruyen la lucha real contra esta situación de exclusión la homofobia la transfobia una serie de prejuicios sobre la sexualidad la pobreza la situación de exclusión más estructural ¿no? eh creo que por ejemplo eh si en la zona urbana eh las personas gays travestis somos los indígenas del siglo 21 convivimos también con las y los indígenas y pueblos amazónicos originarios que aún siguen siendo vistos como eh motivo de retraso del del país y compartimos el estigma de ser vistos como ciudadanos de quinta o sexta o décima categoría gentes cuyas vidas valen muchísimo menos que cualquier otra vida y ante eso es urgente actuar porque si no lo que vamos a tener es reportes de comunidades diez más y de muertos en un contexto en el que lo que debiéramos estar presentando desde el estado es estrategias que nos permitan salvar vidas que es el objeto de la investigación y los datos que produce Mónica y de las estrategias que desarrolla el equipo de José Luis así que nada ha sido maravilloso tenerlos durante hora y media ¿sabes? y nada muchas gracias ¿tienen ustedes una campaña el día sábado ¿en dónde? el sábado tenemos la feria informativa por el día mundial de lucha contra el SIDA va a ser en la plaza del congreso o la plaza bolívar que está frente al frontis del congreso de la república que ha sido cedido gentilmente por algunos representantes del congreso que quieren colaborar con la campaña va a haber información abundante vamos a tomar pruebas gratuitas a los que asistan ahí se hace la consejería se les da la prueba y va a haber también números artísticos como siempre tenemos la presencia de artistas comprometidos que están ahí apoyando la causa perfecto José Luis entonces nos vemos el día sábado en la plaza bolívar la plaza del congreso y nada nuevamente muchas gracias muchas gracias a ti gracias cuando quieras muchas gracias esta fue una edición especial y bastante larga de conducta impropia si desean volver a ver este programa o ver nuestras ediciones anteriores pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe y conmigo será hasta el próximo martes a las 10 de la noche nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!